¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo sé que los abandoné unos días, discúlpenme, pero bueno, me tomé como que todo el fin de semana unos días porque fue mi cumpleaños el sábado este que acaba de pasar. Ya cumplimos 31 años y pues entonces les digo, me di el fin de semana, unos días y hasta hoy ya pude venir ya a trabajar normal, a grabar y todo. Y qué mejor que regresar con un caso que se hizo muy viral para las personas que no hablan inglés. Pero es que mi humor está igual que mi corazón roto. Pero bueno, entonces les digo, este video se hizo muy 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 viral, o sea, les estoy hablando de no un millón, dos millones, no, más de 30 millones de visitas a este video por una simple razón que vamos a tocar un poco más adelante. Pero bueno, entonces antes de comenzar recuerden, ya saben, ahora sí estamos con Chuck, ahora sí estamos con Millie. Entonces recuerden que para que todos aquí, todos los que vivimos en este cuarto, vivos, no vivos, demonios y angelitos así como yo, pues suscríbanse a este canal y sean parte de la familia de los fantasmitas. Y aquí van a estar apareciendo de todos modos mis redes sociales, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? Entonces estoy activa, entonces me pueden seguir, entonces podemos estar ahí en contacto, les publico memesillos, preguntas, cosas así, entonces bueno, por ahí los espero. Y publico historias curtitas en TikTok también, así que bueno, por ahí los espero en todos lados. Y qué les parece si comenzamos ya con este video, porque es un video interesante, muy interesante. Y les digo, más de 30 millones de personas vieron esto, ¿por qué será? Créanme, tiene una muy buena razón por la cual más de 30 millones de personas vieron esto. Así que, vamos a comenzar ya. Adelante María José, editora, comencemos. Antes que nada, perdonen los ruidos de perrito, ya saben que Millie siempre quiere estar aquí conmigo cuando estoy grabando por alguna extraña razón. Siendo que, o sea, mi mamá es su mamá y yo soy como su hermana y me trata así como de que, como que nos hacemos bullying mutuamente, pero siempre que estoy grabando siempre quiero estar aquí, así que bueno. Ok, este es el caso de una chica llamada Patricia Seferiano. Aquí va a estar su perfil, va a estar apareciendo por si ustedes quieren ir a ver su video, ver todos sus videos, story times y demás que ella ha publicado, ¿ok? Entonces, ella de repente, o sea, subió sus videos, les digo, súper normal, o sea, pues sí, persona normal. De repente publica un video. Cabe aclarar que ella dijo que este video que ella subió esta vez, que tuvo más de 30 millones de reproducciones, lo grabó hace dos años, pero como es una situación que sigue en su casa, pues que por eso lo publicó. Pero, ¿qué les parece si para entrar bien, bien en contexto vamos a ver primero ese video que les digo y después continuamos con lo demás, ya que realmente así fue, así es la línea de tiempo en su perfil, así que adelante con el video viralcísimo. Entonces, nosotros ya escuchamos estos rugidos, ¿no? O sea, pues sí, yo la verdad la primera vez que lo escuché dije, pues un animal, ¿no? Un gruñido de un animal, fue lo primero que se me vino a la mente, pero o sea, como por el piso, las paredes, no, no tengo idea. Pero a mí lo primero que se me ocurrió fue, es un gruñido de algún animal, no muy grande, pero gruñido al fin, ¿no? Leyendo un poco los comentarios, me di cuenta que alguien ponía tipo, es el agua pasando por el drenaje, solo que pasa con aire y presión y el aire causa ese sonido. Varias personas le recomendaban como que, pues sí, hablar a las autoridades correspondientes para que fueran a checar, pues el drenaje, las alcantarillas, a ver si ahí había algún problema. Y es aquí cuando todo pasa, ella empieza a contar como que todo su, pues sí, toda su historia, ¿no? O sea, fíjense, toda la historia estuvo rara desde el principio y va cayendo, como ya saben, las piezas poco a poco en su rompecabezas. Ya que dice que ella tiene cuatro años viviendo en esta misma casa, ella renta esta casa y dice que fue como muy extraña la forma en que consiguió rentar esta casa, ya que, pues se quería cambiar, andaba buscando casas en renta con el que era su pareja en ese entonces, con su pareja. Y de repente pasaron así random por una calle y vieron una casa muy, muy, muy grande, o sea, inmensamente grande en renta y que ella de broma dijo, ah, yo creo que ahí sí quepó porque quería un espacio más grande porque tenía negocio y su casa en el mismo espacio. Entonces que de broma dijo, ah, pues ahí sí quepó, pero pues que pensaron que iban a pedir como más de 20 mil pesos mexicanos de renta, lo cual es demasiado, pero pues por el terrenote que era, pues sí, o sea, dijeron, no, pues más o menos de ahí va la tirada. Ok, entonces, bueno, dijeron, eh, como que vieron a alguien allá afuera y le pidieron el contacto. O sea, les digo, como que todo se fue acomodando poco a poquito. El caso es que llaman y le preguntan, pues a las personas que estaban rentando, oigan, pues en cuánto rentan su casa, ¿no? Pues que en 20 mil pesos. Ah, no, perdón, en 12 mil pesos, que ya no está tan elevado, pero sigue siendo muy elevado. Y que ellos de que no, pues nosotros estamos buscando algo como de 5 mil pesos, o sea, olvídenlo. Y le dijeron, ok, a ver, danos un ratito y ahorita vemos si te podemos como arreglar algo. Bueno, está bien. Entonces cuelgan a la hora, o sea, a la hora que marcaron, les volvieron a llamar y les dijeron, oye, pues te dejamos la renta en 6 mil pesos. O sea, les rebajaron el 50% de la renta de una hora a otra. Como por... Dice que la casa es inmensa, que tiene como... Si no me equivoco, de todos modos aquí les voy a poner el plazo, pero tiene como 7 cuartos, 5 baños. O sea, imagínense qué casa es. Entonces, desde un principio, ella empezó a notar como cosas raras que pasaban ahí en esa casa. Aparte era una casa enorme, imagínense nada más los ruidos. Lo primero fue este ruido que les digo que se escuchaba en el patio. Este como rugido que escuchamos al principio. Dice que ya, o sea, a este punto es como de que, ah, se volvió a escuchar. Ah, o sea, ya están súper acostumbrados. Este ruido lleva 4 años. Pero las primeras veces que lo escucharon, realmente también pensaron lo mismo que las personas en los comentarios. Entonces, sí trajeron a... Ay, es que es diferente en todas las ciudades, pero bueno. Trajeron a la persona que se encarga del agua, de los drenajes. O sea, parte del gobierno que se encarga de los drenajes del agua y demás. Revisaron, abrieron y no había absolutamente nada. Pero los ruidos seguían, volvían a llamar y ellos le decían de que, pues mira, a lo mejor sí hay algún animal atorado, pero ya se movió. Porque nosotros no vemos nada. O sea, puede ser un apache o algo por el estilo, pero nosotros no vemos nada. Puede ser que se ande moviendo o lo que sea. Pero, curiosamente, o sea, 4 años sonando igual, como que no sé, no lo sé. Pero bueno, entonces, ella vivía ahí sola en esa casa y de repente sus hermanos menores, cuando salían de vacaciones, iban a visitarla. Y uno de ellos captó una cosa muy extraña, ya que en uno de los baños de abajo se escuchaba como alguien estaba respirando, pero esa respiración como que venía de la alcantarilla. Y tienen el audio donde se escucha perfecto las respiraciones, así que vamos a ponerlo primero que todo. Gracias. Ok, entonces, yo les subí un poco aquí el audio con la edición. Bueno, eso haré, pero seguramente María José ya lo hizo, María José del futuro. Pero se escucha perfecto como alguien está respirando como ahí. O, bueno, algo parecido a una respiración. Entonces les digo, estos no eran como eventos de que nada más pasaban una vez, no. O sea, esto pasaba siempre. También se escuchaban pasos. Dice que en una pared de un baño había una construcción muy rara, como si... O sea, fue a propósito que cerraran como una partecita del baño, pero se veía tan mal hecho como para que alguien más lo quitara. Entonces ella es lo que hace. Quita esa parte, les digo, como que abre ese pequeño pedazo que había en la pared y descubre una caja. Y adentro de esa caja había muy bien conservado, muy viejo, pero muy bien conservado, un par de zapatos de hombre, otro de mujer y unas pantuflas que parecían como de niño o niña. Pero eran unas pantuflas chiquitas. Ha escuchado, les digo, pasos, voces y una vez estaban ella y sus hermanos jugando. Dicen que ya eran como las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana. Y que estaban jugando almohadas, que estaban risa y risa, o sea, normal cuando se escucha que tocan 3 veces en la puerta. Obviamente no había nadie, se asomaron y pues dijeron, no, pues mejor vámonos a dormir. O sea, la verdad sí se asustaron con estos toquillos. Y cuando se acuestan, se acuestan todos en el mismo lugar porque les digo, les dio pues miedo escuchar 3, o sea, 3 golpes de la nada a las 3 de la mañana. Cuando se acuestan, se veía como si alguien estuviera parado fuera del cuarto. Ya ven que cuando hay luz por fuera, pues se alcanza a meter un poco por dentro y se veía como si alguien estuviera parado ahí. Y ellos pues, o sea, así como que fueron a ver, no había nadie, pensaron que se había metido alguien de tan nítido que se veía ahí la sombra, como las piernas ahí de que alguien estaba parado. Pero no había nadie, ni adentro, ni afuera, ni nadie, solamente ellos 3. Comenta algo también medio fuerte, que dice que siempre sus gatitos se acaban o muriendo o enfermando. Que realmente pues, al principio no sabía ni qué onda, o sea, un gatito amaneció muerta, una gatita amaneció muerta en su closet, así de la nada. Que la llevó al veterinario y que le dijeron que había sido un infarto, pero pues que estaba muy raro, o sea, como que no tenían mucha explicación de su muerte. Otros gatitos huían, entonces ustedes ya saben lo que dicen, ¿no? De que los gatos realmente absorben lo que son las energías negativas, o sea, los animales en sí. Y es por eso que cuando tú tienes como actividad muy muy fuerte en tu casa, los animales se enferman, los animales se escapan, los animales o mueren en diferentes casos si están muy fuertes. Porque ellos son como los primeros que les afecta este tipo de cosas. Entonces, esto era lo que les estaban comentando, que seguramente los gatos estaban absorbiendo todo lo que había en esa casa. Y por eso se morían, por eso se enfermaban, y se enfermaban tanto al punto de que morían, o se escapaban. Pero bueno, se supone que eso es lo que hacen los gatos. En varios... hizo varios lives, la verdad es que a mí no me tocó verlos y no los guardo en ningún lado, creo. Donde hace como un tour general de su casa, me hubiera gustado verlo, pero pues no. Pero nos muestra como varios ruidos que pasan ahí en su casa. Por ejemplo, hay un video, aquí se los voy a poner para que vean, pero dice que este sonido ya también ya la tiene súper acostumbrada. O sea, realmente ya no le mueve nada que se escuche, igual que el rugido que escucha por fuera. Vamos a ver el video. Digamos que yo me acostumbré a un ruido que siempre sale de esta puertita. Hace rato me comentó mi hermano que escuchó que algo se movía ahí adentro, como si movieran los trastes y que abrió y que no había nada. Y que incluso las gatitas se asomaban a ver qué había. Ya me ha pasado eso varias... Ah, de hecho creo que lo acaban de escuchar ahí. Corté el TikTok porque quería ver si realmente sí se había escuchado y ya mi novio está aquí conmigo. Y le está hablando lo que sea que haya, pero no hay nada. Le está hablando. Ok. Pero bueno, ya mejor voy a finalizar este video porque pues no hay nada realmente. Hace tres días, nada más, o sea, es muy reciente, trae a su casa, o sea, decide llevar a su casa al esposo de su amiga que se dedica como a estas cosas paranormales, hacer limpias y demás. Y algún acompañante para que viera qué era lo que estaba pasando ahí. Entonces, en cuanto llegan ahí a la casa, dice que el señor le dijo así como de que, ah, sí, sí hay algo extraño aquí. O sea, luego, luego, pues abriendo la puerta sintió como que las vibras de la casa, sin decirle mucho contexto. Se fueron al baño inmediatamente donde se escucharon las respiraciones y se volvió a escuchar de nuevo, por lo cual echaron vinagre y otras cosas así como algún menjurje, o sea, por decirlo así, que sirve como para hacer limpias. Siguieron hasta el patio donde se escuchan los rugidos echando y se volvió a escuchar. O sea, curiosamente cuando andaron ahí se volvió a escuchar, no tan seguido, pero se logra captar en el video cómo se escucha el rugido de nuevo. Pero, total, anduvieron como un buen rato ahí y le dijeron básicamente que es como, o sea, alguna criatura, que ella entendió como un troll, que hace esto. Y que seguramente ya había tenido contacto con sus animales y con su gatita de ahorita porque el último video que sube es que su gatita ya está, pues sí, como enfermita porque pues está como problemas de la piel y demás. Por lo cual la gente le está comentando así de que, oye, pues mejor pues lleva a tu gata a otra casa, que no se quede contigo porque pues seguramente le va a pasar lo mismo que le ha pasado a tus gatos anteriores. Por lo que ella ha comentado de que pues se le mueren, se le enferman tanto que mejor se mueren y pues la gatita pues está sufriendo, ¿no? Ya que han pasado muchas cosas en su casa, sí, la historia de cómo llegó a la casa, cómo es que le rebajaron tanta renta y demás, puede ser que pues también que, o sea, luego hay casas que sí están como así como embrujadas, que pasan tantas cosas que no duran mucho las personas ahí rentando y siempre se quedan solas, se salen antes de que se termine el contrato y demás. Aquí en mi ciudad hay unas así y pues las personas deciden como hacer este tipo de cosas de pues bajarles la renta un montón con tal de que se renten y no se salgan porque pues la casa está bien, simplemente pues pasan un montón de cosas. Pero bueno, entonces me gustaría saberles comentarios a ustedes qué opinan, han escuchado un ruido parecido en sus casas, demás, de que sepan de qué no, si es la alcantarilla, no sé qué. Porque este señor que les digo que llevó el esposo de su amiga le dijo que lo que pasa adentro no tiene nada que ver con lo que pasa arriba, simplemente son como que dos cosas ahí como coexistiendo en el mismo espacio, pero una no tiene nada que ver con la otra, entonces supuestamente si hay espíritus adentro de la casa no tiene nada que ver con la criatura que vive afuera y hace los ruidos y le mueve cosas y enferma a sus gatos. Y demás, entonces no sé, díganme en los comentarios ustedes qué opinan de esta situación, a mí me causa bastante curiosidad y les digo los últimos videos que subió literal fueron hace tres días sobre el caso y pues yo la verdad espero que su gatita no la pague más si es que va por ahí los ataques, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado este video, estoy muy interesada en leer sus comentarios y nos estamos viendo al siguiente video, los quiero mucho y les mando muchos besos. Bye. Gracias.